¿Cuáles son los datos centrales de la polémica por la fiesta en la residencia de Olivos durante la cuarentena estricta? ¿Qué consecuencias puede tener el escándalo para el presidente y su entorno? Te lo explico en dos minutos. El tema se instaló en la discusión pública a raíz de la difusión en Twitter de las listas de visitas a la residencia de Olivos en tiempos de confinamiento, cuando estaban prohibidas todas las reuniones sociales. Así, se fueron dando sucesivas polémicas por las visitas, hasta ahora desconocidas, de personalidades de diferentes ámbitos. El tema adquirió otra dimensión a partir de la difusión de fotos de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez el año pasado. Escena que se pudo reconstruir en detalle a partir de la información tomada de esos registros de ingresos a Olivos. La polémica entró ahí en una dinámica diferente, con un presidente muy afectado, incómodo, teniendo que variar su discurso en el aire. Alberto Fernández pasó de negar un día que hubiera tenido reuniones sociales que transgredieran las disposiciones que él mismo impuso por decreto, a reconocer al día siguiente lo que ya era evidente para todos, ensayando distintos contraataques, incluido el fallido intento de responsabilizar a su pareja Fabiola Yáñez. En el terreno judicial, el presidente buscará frenar el escenario adverso ofreciendo una reparación económica, donando parte de su sueldo. Habrá que ver si con eso logra zafar de eventuales sanciones. Por su lado, una de las participantes de la reunión, la abogada y emprendedora Estefanía Domínguez, tiene una estrategia diferenciada, separada. Apunta que se declare la inconstitucionalidad de los decretos de la cuarentena, obra del anfitrión de la escena del escándalo, el presidente Alberto Fernández. En el terreno político las consecuencias son aún inciertas, aunque los analistas de opinión pública coinciden en que la sociedad tomó nota del escándalo. Y por el momento, la credibilidad en la palabra presidencial quedó aún más devaluada. Para saber si todo esto tiene algún impacto en las urnas, habrá que esperar pocas semanas. Gracias por ver el video.